¡Viva Chorunga! Soy hombre de gran trabajo, a mí no me importa nada Soy hombre de gran trabajo, a mí no me importa nada Estoy hecho a las penas, las penas hechas a mí Estoy hecho a las penas, las penas hechas a mí Llegaré el día, llegaré el tiempo, llegaré el día, llegaré el tiempo Llegaré el día, llegaré el tiempo, llegaré el día, llegaré el tiempo Que reconozcas mi sufrimiento, que reconozcas mi sufrimiento ¡Viva Chorunga! Llegaré el día, llegaré el día, llegaré el tiempo ¡Viva Chorunga! ¡Viva Chorunga! CC por Antarctica Films Argentina